vas a coger una postura cómoda ahí deja tus brazos caer hacia el suelo deja que todo tu cuerpo tumbado boca arriba en el suelo sienta el sostén de la tierra deja tus piernas un poco más abiertas y asegúrate de que el culete está completamente flojito y blandito siente además tus pies caen ligeramente pesados hacia afuera como tus gemelos se relajan en el suelo observa como la corva de tus rodillas se derrite y como toda la parte anterior de tu pierna todo tu muslo se convierte en agüita y se queda blandito ahí dentro deja que tus caderas se abran como si fuera un libro abierto y deja que tu zona lumbar tus costillas y tus hombros descansen en el suelo observa la actitud de tus cervicales y acomódalas presta atención a como tienes el entrecejo y la frente si están muy tensas sonríe de una manera muy suave y se aflojará y se aflojará observa también el tono que aguantan tus pómulos y tus cachetes de la cara y permite que se aflojen completamente siente siente también como tu garganta se relaja dejando paso al aire que entra por tu nariz y que va directo a tu abdomen deja que tus clavículas sean como dos ramas secas navegando por el caduce de un río cada respiración una pequeña corriente que las mueve ahora observa también como por dentro cada uno de tus órganos reciben el oxígeno que entra por tu nariz como si fuera una ducha un baño agradable y nutritivo imagina a cada uno de tus órganos siendo lavados con cada respiración pulmones corazón páncreas vaso estómago estómago hígado intestinos ovarios útero útero matriz y deja que en cada respiración haya un poquito para cada uno y sabiendo que tienes el poder y la capacidad de limpiarte y de sanarte pregúntate donde siento lo que siento donde siento lo que pienso y desde donde hago lo que hago solo cuando conozco lo que tengo puedo usarlo para conocerlo tengo que sentirlo así que permítete en las próximas tres respiraciones sentir a cada uno de tus órganos y de tus vísceras tus riñones están ahí detrás y muy despacito vamos a ir moviendo las manitas y los pies nos vamos a ir moviendo la cabecita a un lado y al otro y de una manera muy amable vas a ir volviendo sin ninguna prisa bienvenida bienvenida ¡Gracias!